Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Qué tal habéis entrado en el 2017? Comisiones Obreras Servicios, más o menos. En el programa de esta semana vamos a hablaros de un convenio recién firmado, de una empresa que va a tener que aplicar su convenio aunque no quiere, de un grupo hotelero que utiliza la precariedad y los despidos como bandera y, para terminar con un buen sabor de boca, un plan de igualdad y diversidad recién salido del horno. ¡Empezamos! El pasado 21 de diciembre, Comisiones Obreras UGT y la dirección de Decaldón España firmaron el séptimo convenio colectivo de la empresa. El texto, con una vigencia de cuatro años, contempla una subida salarial para todo el periodo del 7,7%. Además, se contempla una disminución de la temporalidad en el empleo, entre otras medidas. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional vuelve a dar la razón a Comisiones Obreras Servicios y condena a la empresa MGO actualizar de forma inmediata las nóminas de los trabajadores y adaptarlas a las tablas salariales del Convenio Colectivo Sectorial de Servicios de Prevención ajenos. Comisiones Obreras UGT han comenzado una campaña de denuncia de la política de despidos y represión sindical en la cadena Otusa Hoteles. Este grupo hotelero basa su política laboral en eres extintivos, modificaciones de condiciones laborales y externalización a través de empresas multiservicios. Su política de despidos se ha llevado por delante también a miembros del Comité de Empresa. Ambos sindicatos han convocado concentraciones a partir del 12 de enero en varias provincias españolas, culminando el día 17 con una concentración en el Hotel Eurostars de Madrid. Comisiones Obreras y la empresa Tagliatela terminaban en el año 2016 firmando el segundo plan de igualdad y diversidad de la empresa. Este plan incluye un protocolo de actuación por razón de género, un protocolo de actuación ante situaciones de acoso derivadas de la diversidad sexual y un protocolo de protección de la maternidad y la lactancia. Una de las prioridades de la representación sindical a la hora de negociar acuerdos es que las condiciones laborales se adapten en lo posible a las necesidades reales de los y las trabajadoras. En este sentido, el segundo plan de igualdad y diversidad de Tagliatela abre caminos hasta ahora no explorados en nuestros sectores. El plan, además de garantizar la igualdad de condiciones tanto en el acceso al empleo como en la promoción profesional, incluye cuatro protocolos. El protocolo de prevención y actuación en caso de acoso sexual y o por razón de género. El protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso relacionadas con la diversidad afectiva sexual. Protocolo para la protección en el embarazo y la lactancia y el protocolo de actuación con trabajadoras víctimas de violencia de género. Para comisiones es fundamental que se desarrollen planes que, como este, son fundamentales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres de componer la empresa. Asimismo, celebramos que se entienda, que se respete y que se fomente la diversidad existente en las empresas y el compromiso de estas en la misma materia. Hay que destacar una serie de acuerdos dentro de este plan completamente novedosos en nuestros sectores. Por un lado, el protocolo de acoso relacionado con la diversidad afectiva y sexual, el primero en firmarse en nuestro ámbito sectorial. Por otra parte, una serie de medidas inéditas hasta ahora. Se incluye en el protocolo de violencia de género cualquier tipo de violencia ejercida dentro del entorno familiar. Se reconocen permisos retribuidos relacionados con los descendientes de una pareja nueva. Se contempla la flexibilidad horaria a los padres durante los dos meses posteriores al nacimiento del bebé. Y se introduce la concreción horaria sin reducción de jornada para madres y padres con hijos menores de 12 años. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa os hablaremos de cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de grandes almacenes. ¡No os lo perdáis!